seguir diciendo que quien mate el ego pues el que no lo mate es el porque no lo quiere hacer seguir diciendo que para que conferencias para que libros para que convivencias seguro se codea con el con el keter para que vaya a tener esa solvencia moral decir que no se necesitan conferencias yo les digo hermanos por lo más sagrado que cuando algún hermano llámese el que entró ayer se pone a dar una conferencia yo saco provecho de eso porque yo he aprendido a aprender gracias a mi Dios a la bendita Logia Blanca yo no tuve un día de escuela yo no la tuve por eso yo no en esta vida no pude crear ese yo gracias a mi Dios de creer que sé y repito sin embajes ni vanaglorias aquellas sabias palabras de Sócrates que dijo sólo sé que nada sé no me cansaré de admirar la forma de Sócrates enfocar el saber porque cuando uno enfoca el saber en base al ser nunca la humana persona se vanagloria y que sabe esos que creen que ya saben les aconsejamos que hagan un cursito de desaprender para que se den cuenta que lo que saben no es más que engordar yoes mitómanos autosuficientes egocentristas que les están carcomiendo hasta el tuétano de los huesos con el yo no hay tratados no hay negociación Sandra ¿dónde están los cuadernitos? yo escribí hace unos días atrás unos cuenticos para las escuelas gnósticas para el catecismo como 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 una muletillita allí para las muchachas que enseñan catecismo por cierto Dios le pague y con todo mi corazón le digo a Alexis que hizo los dibujos a Demian que con su computadora trasnochando de 6 a 6 para darle el colorido los colores y todo y a Valentín que los ha sacado escribí 10 y a a costa de super esfuerzos de los muchachos se lograron tener 3 para esta convivencia puede que no tengan esa gracia artística de un experto en aquellos porque yo seré payaso pero no sirvo para payaso es decir cuando yo cuento un chiste la gente ríe de compasión no de la gracia del chiste entonces pero me nutre la buena intención de servir quiero decirles desde el día que estamos en la apertura de la convivencia que a partir del primero de junio ahora no me vayan en esto seremos estrictos y no valen lágrimas a partir del primero de junio vamos a abrir la apertura a un curso de agricultura hemos hemos logrado conseguir unas tierritas que Dios las hizo para eso para que nosotros los gnósticos algún día llegáramos allí a formar o a tratar de formar o a instruir algunas personas que quieran ver las cosas con el tinte que tienen nosotros vemos el mundo despedazándose en guerras ya decíamos esta mañana y ese no es el problema que están cayendo bombas allá y que están cayendo bombas en el otro lado y que están cayendo que se prendió ya Nueva York y que se prendió allá Tokio ese no es el problema ni aún de la gente que está en esa ciudad porque bueno se quema ni muere ni que el problema es que llegue el día que a cada uno nos va tocando y no sea capaz una persona de asumir su propia responsabilidad eso es muy triste es muy triste ver que una persona en un santuario sea capaz de achicopalarse como decimos los campesinos porque el rector no es de su gusto es muy triste ver en una institución a cuantos diciendo que no trabajan y hasta entregan dejan ahí el cargo porque el vicario no se sonría todavía ahora con ellos eso es muy lamentable con gente así no logramos nosotros sacar la burra del pantano yo le mostraba a Juan que allá donde 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 tenemos una parcelita nosotros todo el todo ese contorno hay gente que ahorita viven en Caracas en Valencia en Maracay en Maracaibo otros bueno porque se acabó el subsidio de la leche porque se acabó el subsidio de la gasolina porque se acabó el subsidio de todo han preferido irse dejando las fincas y se ha llenado de una cantidad de gente que ha entrado que el que menos tiene el que se ha cuidado más o tiene menos años de estar en en la fábrica tiene 10 niñitos que parece un mostrario de destornilladores de mayor a menor pero ninguno se le ocurre en lugar de estar lamentándose de la desgracia que tiene ninguno se le ocurre darse cuenta que es una tierra óptima de las mejores condiciones que pueden haber para sembrar una mata de cambur y mañana tener un un racimo de cambur es para el almuerzo nosotros los muchachos que viven ocupados las 24 horas del día pero han podido demostrarle a la gente que la tierra da se equivocan hermanos y no les estoy diciendo a todos que se salgan de las ciudades pero se equivocan se equivocan los que creen que el futuro de la humanidad está en las ciudades están totalmente equivocados sin embargo habrá que haber gnósticos en las ciudades lógico pero nosotros tenemos que tener un paso de avanzada y nosotros vemos una generación de niños a mí me duele el corazón y el alma de saber que todo el que va teniendo un niño enseguida piensa en ser abogado ingeniero médico bueno de todo aquello está bien que sea médico porque todos nos enfermamos pero que aprenda la profesión por vocación esto lo escribió el maestro en el 52 cuando dijo que que irían hacer los gobiernos con tantos profesionales y los campos solos como si no fuéramos hijos como dice el indio de la misma Pachamama hermanos con esa mentalidad así no vamos nosotros a poder llegar a la isla porque tenemos que darnos cuenta no es que perdónenme doctor Barrios que siempre se hace aquí creo que por ahí está un día dijo no si yo sé dijo el doctor Barrios no si yo sé yo de campo porque mi papá tenía vacas no pues una vaca la conoce el también el que no sea dueño si llamó al doctor Barrios a sembrar una mata de plátano pobrecito sabrá poner inyecciones entonces que tenemos que hacer mientras el doctor Barrios en el pueblo cura enfermos sembrarle nosotros yucas en el campo para darle cuando no tenga allá en el pueblo que comer lo que viene para encima es hambre enfermedades y desolación si lo quieren saber hermanos que no llega y Dios nos dé la vida y la licencia de poder avanzar un poquito más con este bendito pueblo haciendo la obra pero lo que viene para el mundo es verdaderamente catastrófico la licencia la licencia de la licencia de la licencia